Y vamos a lo que pasó por la fecha 16 del Campeonato de la Liga en el Estadio Ramón Aguilera Costas. Anoche el equipo de Oriente Petrolero dejó pasar una gran oportunidad de meterse obviamente entre los líderes del torneo de la Liga. Jugaba como local frente al equipo de San José de Oruro, jugó como local en realidad. Aproximadamente estuvieron en este estadio 5.000 personas y comenzó el equipo de Oriente como tenía que hacer las cosas, ganando. A los 12 minutos del primer tiempo, esta jugada de José Alimesa define realmente de manera fantástica al venezolano y ponía 1-0 arriba Oriente en el marcador, temprano daba la impresión de que este partido iba a ser relativamente fácil para Oriente Petrolero. Pero atención, escuche bien, 88 minutos de juego iban y ganaba Oriente 1-0. Y aquí viene el gol del empate a los 88 minutos, precisamente Carlos Saucedo, un hombre que conoce bien el fútbol cruceño, que conoce bien a Oriente, porque ahí arrancó su carrera profesional. Y Carlos Saucedo, nuevamente, 3 minutos después del primero, cuando todo se terminaba a los 91, ya se jugaba un minuto de adición, marcó el segundo gol, victoria para el equipo de San José, derrota triste para Oriente Petrolero, que perdió en 3 minutos, o sea, en los 3 minutos finales del partido. La gente enardecida, obviamente. Por haber sacado 3 puntos de impostartísimo, así que, nada, nos permite meternos en la pelea por un torneo internacional. Se estaba jugando bien, se estaba haciendo un buen partido, se estaba ganando, y al último perderlo de esa forma creo que no era lo esperado.